¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros. Está aquí Isaac Briones Miranda, él es instructor de yoga. Para aquellos que les gusta el yoga, él nos viene a hablar sobre cuáles son los mitos alrededor del yoga y también los beneficios que trae para la salud. Yo creo que lo más importante son los beneficios, ¿verdad? Claro que sí, buenos días a todos y a todas. Bueno Arlene, un placer poder estar acá y compartir con todos y todas los que están viéndonos por ahí. Bueno, ayer en mis redes estaba haciendo una pregunta de cuáles son los mitos que has escuchado en tu práctica o en la práctica de yoga. Y ahí, desde que es un culto o una religión hasta que tienes que ser vegetariano o ser muy delgado para hacer la práctica. Sin embargo, es que bueno, yo llevo practicando ocho años ya. La ocho años y tengo siete años dando clases y en este trayecto que he hecho he visto todos los cuerpos, todas las formas, he tenido estudiantes de ochenta años. Entonces, no hay edad, no hay tampoco enfermedad que lo impida porque he tenido personas con esclerosis, fibromialgia, cáncer incluso. Entonces, es una práctica que se adapta a todas las necesidades de nosotros, ¿verdad? También, bueno, los beneficios. Si hablamos desde un punto de vista físico, hace bajar de peso. Yo creo que mucha gente a veces como llega a yoga y pregunta, ¿y bajo de peso con yoga? Es lo principal. Es lo principal, sí. Pero también es un buen complemento para personas que hacen crossfit o ciclismo porque lo que hace es crear flexibilidad, movilidad y fuerza en los músculos. Entonces, eso es desde un punto de vista físico. Si hablamos desde un punto de vista emocional o mental, lo que hace es calmar un poco toda esa, a veces, ansiedad, depresión y sí, muchos síntomas, ¿no? Que se van desarrollando en el mundo allá afuera que nos tiene apurados o ansiosos y nerviosos, ¿no? Entonces, ¿vos has hecho yoga alguna vez, Darla? No, ni nada. No, ni nada. Vengan, son todos los sábados por las tardes. Interesante esto para las personas, pues, que todavía no practican el yoga pero tienen su inquietud. Yo creo que lo importante es, pues, hacerlo y ver en qué momento o en cuántas sesiones, pues, ves, comienzas a notar esos cambios que vos llegas buscando. En el caso de las personas, pues, que tienen algún tipo de enfermedad, pues, que les venga a ayudar un poco, pues, a mejorar su problema, no a curarse, pero sí les ayuda. Y para las personas, pues, que, como decíamos, van en busca de bajar de peso. Entonces, ¿en qué momento, digamos, la persona puede comenzar a notar sus cambios? Porque muchos llegan a la primera y ya quieren los cambios que se noten. Bueno, si te digo algo, en la primera sesión vas a ver el cambio en tu estado de ánimo. Porque después de la clase te vas a sentir como sonriente. Hay personas que después de su primera clase lloran, ¿sabes? Porque es como una liberación. Pero vos vas a comenzar a ver el cambio, yo creo, tal vez uno o dos meses después de constancia. Tal vez el primer mes vas a sentir mucho dolor porque se usan músculos que nunca has usado en tu cuerpo. Suda bastante, a diferencia de lo que algunas personas creen, que el yoga es como estar quieto y estar ahí sentado. No, el tipo de yoga, al menos que yo enseño, es bastante dinámico y vigoroso. Es bien práctico. Sí, entonces, por ejemplo, he tenido muchas personas que hacen crossfit en mis clases. Y combinan el crossfit con el yoga porque es un buen aditivo para su práctica de crossfit. Tenía esta estudiante que ella con fibromialgia, es una enfermedad del sistema nervioso muscular. Y para ella era importante siempre mantener la práctica. Porque si ella no hacía la práctica un día, todo lo que había ido construyendo se desmoronaba. Entonces, también es una práctica preventiva. ¿Qué significa eso? Que nos previene de tener diabetes, por ejemplo. Hay muchos problemas del sistema digestivo en estos tiempos. Todo eso, el yoga lo ayuda a prevenirlo o erradicarlo. Problemas respiratorios, personas con asma, neumonía. Es idóneo porque hacemos también ejercicios de respiración. Y eso lo que hace es potencializar nuestros pulmones, ¿no? Y si estás respirando con unos pulmones limpios, tus células van a estar mejores, más felices. Pero si estás respirando con pulmones que tienen obstrucciones y están sucios, obviamente el cuerpo va a sentir eso diferente, ¿no? Ahora, digamos, ¿cuánto tiempo o cuánto es lo necesario que se debe hacer o se debe practicar el yoga? Mira, si sos una, por ejemplo, vos venís a mis clases, quiero que te verás, es tu primera vez y no sabes absolutamente nada. ¡Nada! Entonces, es bueno empezar dos o tres veces a la semana, ¿verdad? Y podés hacer una práctica entre 30 a 45 minutos. Ya después de unos dos meses podés ir añadiendo otro día y así progresivamente. Se recomienda que la práctica se haga cinco o seis veces a la semana, ¿verdad? Pero si sos un principiante dos o tres veces, está bien. Yo creo que cuando empezás la práctica es importante que entendás que el cuerpo, por ejemplo, mira ahorita cómo estamos sentados, ¿verdad? Las caderas se nos van cerrando porque estamos sentados aquí, en el carro, en el bus, en el inodoro. O sea, nuestras caderas se van cerrando, el cuerpo se va cerrando. Entonces, con la práctica progresivamente también vamos abriendo nuestro cuerpo. Y yo creo que después de cumplir un año sentís una diferencia increíble. Sos más feliz, diría yo, ¿sabes? Sí, entonces, con paciencia. Ahora, vos decías algo importante que partías clases los días sábados por la tarde. Tal vez nos comentas un poquito más cómo, dónde te pueden localizar. Vos decías en el parque japonés, pero ¿en qué parte o la hora específicamente para...? Sí, entonces, todos los sábados o la mayoría de los sábados se tratan de organizar clases en el parque japonés a las cuatro de la tarde con diferentes instructores de Nicaragua. Entonces, las personas que estén interesadas en formar parte de este grupo, vayan a Facebook y busquen Yoga Urbano Managua. Ahí estamos compartiendo siempre nosotros toda la información correspondiente y de eventos. Bueno, a mí en Instagram me pueden encontrar como Isbri Yoga. Y ahí también yo estoy dando clases, organizando eventos en las isletas o en las montañas, cositas así para crear esos espacios de reconexión con uno mismo y que las personas puedan estar más contentas, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Claro que sí. Esperando pues que las personas vayan este fin de semana, entonces, hacer Yoga. Espero verte pronto en alguna de las clases, Dali. Así nos vamos a otra pausa comercial. ¡Gracias! Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni